Esta mujer fue detenida por su presunta participación en el secuestro de un comerciante de 34 años de edad en Ecatepec, por el que pedirían 5 millones de pesos de rescate. Ofelia Ramírez Velázquez, alias La Chacala, de 40 años de edad, fue sorprendida por policías de Ecatepec cuando perseguía a su víctima sobre la avenida R1 a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, después de que el plagiado escapara de una casa de seguridad ubicada en la colonia Héroes de la Independencia. Los secuestraron ayer a las 10 de la noche cuando salió de un negocio y en esas horas lo interceptaron, entonces vieron a una unidad y se lo llevaron. ¿Cómo elegían a sus víctimas? No sé, yo nada más. ¿Cuál era tu función entonces? La primera vez, yo no sabía nada. ¿Por eso qué función hacías aquí en la casa? Que lo cuidara. ¿Nos cuidabas? ¿Qué más hacías? Nada más. Los que los pusieron dicen que una mujer era la que ponía a las víctimas, los que los pusieron a ustedes. Dijeron que una mujer les ponía a las víctimas, ¿eras tú? No. ¿Entonces quién era el que los ponía? Nadie me ha sido la que se fue. ¿Quién? Otra que se fue. ¿Cómo se llama? Se fue. Alma, nada más sé que se llama Alma. La chacala fue trasladada a la agencia del Ministerio Público de San Agustín para iniciar las averiguaciones correspondientes. Si usted fue víctima de esta persona, denunciele a los números 5770-0353 y 5116-4728.